A un año del incendio en la Reserva Indio Maíz, que devoró 5.551.33 hectáreas, los retos para recuperar las especies perdidas son grandes, pues se afectaron los ecosistemas endémicos dentro de la Reserva, aseguró Jürgen Guevara, oficial de Industrias del Centro Humboldt. Sí, efectivamente hubo una afectación a la zona intangible que representa la Reserva Biológica Indio Maíz. Los principales, la principal vegetación que se afectó dentro del incendio fue principalmente los ecosistemas de yolillales o comúnmente se le conocen los ecosistemas de palmas naturales. Y dicho sea de paso, son ecosistemas endémicos y de alto valor de importancia porque representan ecosistemas de transición entre el ecosistema acuático, es decir, la costa, el río y los ecosistemas terrestres de bosques latifoleados. Adicionalmente, tenemos que reconocer que estos ecosistemas, por ser ecosistemas del trópico húmedo, albergan tres veces mayor biodiversidad que cualquier otro sitio a nivel nacional y a nivel mundial. Los ecosistemas del trópico húmedo son uno de los ecosistemas más dinámicos en términos de su biodiversidad y en términos de las especies que pueden albergar. Por otra parte, Joel Bermúdez, encargado de la Oficina de Educación Ambiental de Jóvenes Ambientalistas, asegura que se necesita mayor compromiso con el medio ambiente en Nicaragua, que va desde aumentar las inversiones en naturaleza dentro del presupuesto general de la República, hasta planes de acción comunales que garanticen un mejor manejo de los recursos naturales. Un año de recuperación del ecosistema es muy poco, realmente la regeneración natural lleva años, especialistas afirman que puede ser incluso mayor de 10 años para lograr iniciar la recuperación de este tipo de ecosistema, porque gran parte de él todavía era virgen, no había tanta intervención humana. Entonces, es importante primero la apertura a la investigación, ¿verdad? A través de las academias o instituciones especialistas o con interés en investigar, conocer el comportamiento fisiológico, edafoclimático de la zona, ¿verdad? Y a partir de ello, crear posibles planes de acción que permitan la recuperación de estos ecosistemas de la forma más natural posible. Entonces, lo que yo mencionaba es que es priorizable, es decir, se necesita del interés del Estado, del interés de las empresas que realizan aprovechamiento de los recursos naturales. Según Bermúdez, anualmente el Presupuesto General de la República alcanza una cuota entre el 0.1 hasta el 0.3% de la inversión en temas ambientales, lo que representa una cantidad menor a las necesidades ambientalistas en el país. Elizabeth Reyes, Vox TV.